esto era lo que santer se había limitado a hacer había modificado su trabajo como respuesta a la revisión por pares había cumplido las normas que el ipcc le imponía estaba cumpliendo lo que le exigía la ciencia realmente le estaban atacando por ser un buen científico intentó defenderse enviando una carta al director del wall street journal la firmaban 29 coautores todos ellos distinguidos científicos entre los que figuraba el director del programa de investigación del cambio global de eeuu la sociedad meteorológica americana escribió una carta abierta a santer en la que afirmaba que los ataques no tenían ningún fundamento bert bolling el fundador y presidente del ipcc corroboró el informe de santer en una carta al journal en la que señalaba que estas acusaciones estaban circulando sin ninguna prueba y que los acusadores no se habían puesto en contacto con él ni con ningún experto del ipcc y tampoco con ninguno de los científicos que habían participado en la revisión de los datos sólo con que se hubiesen tomado la molestia de familiarizarse con las normas de funcionamiento del ipcc habrían descubierto fácilmente que no se había quebrantado ni una sola no se había transgredido ningún procedimiento y no había sucedido nada reprobable como han señalado comentaristas posteriores ninguno de los países miembros del ipcc secundó la queja en ningún momento pero el journal sólo publicó una parte de ambas cartas la de santer y la de bolling y dos semanas después concedió a los acusadores una nueva oportunidad de arrojar más lodo publicando una carta en la que afirmaban que el informe del ipcc había sido manipulado con fines políticos el ataque resultó efectivo y sectores de la industria diversos periódicos y revistas económicos y algunos grupos de expertos se hicieron eco de las acusaciones estas aún siguen presentes en internet si buscas santer ipcc en google no aparece el capítulo en cuestión y mucho menos el informe completo del ipcc sino toda una variedad de páginas que repiten las acusaciones de 1995 en una de ellas incluso se afirma falsamente que santer admitió que había ajustado los datos para que coincidieran con la política del gobierno como si éste mantuviese una política climática a la que se pudiesen ajustar los datos no la teníamos en 1995 y aún seguimos sin tenerla hoy en día fue una experiencia amarga para santer que dedicó mucho tiempo y energía a defender su reputación científica y su integridad así como a intentar mantener unidos su matrimonio a lo largo de todo el proceso no lo consiguió este hombre habitualmente apacible se pone rojo de rabia cuando lo recuerdan aquellos hechos porque ningún científico o científica empieza su carrera esperando que ocurran cosas semejantes porque los que acusaban a santer no se molestaron en comprobar los hechos porque insistían en sus acusaciones mucho tiempo después de que se hubiese demostrado que carecían de fundamento la respuesta por supuesto es que no tenían ningún interés en comprobar los hechos lo que les interesaba era combatirlos unos cuantos años después santer estaba leyendo la prensa matutina y se encontró con un artículo sobre la participación de algunos científicos en un programa diseñado por empresas de la industria del tabaco para desacreditar las pruebas científicas que vinculaban el tabaco con el cáncer el objetivo según explicaba el artículo era mantener viva la polémica mientras hubiese dudas sobre el vínculo causal la industria del tabaco seguiría a salvo de pleitos y regulación legal santer pensó que esta historia le era extrañamente familiar tenía razón pero había más no solamente se trataba de prácticas muy similares sino que además los actores eran los mismos el ataque contra él lo habían dirigido dos físicos retirados ambos de nombre fred frederick steitz y si el fred fred zinger seitz era un físico especializado en el estado sólido que había destacado durante la segunda guerra mundial colaborando en la construcción de la bomba atómica y más tarde llegó a ser presidente de la academia nacional de ciencias zinger era un físico de hecho era conocido como científico espacial que despuntó desarrollando satélites de observación terrestre y fue el primer director del servicio nacional de satélites meteorológicos y más tarde científico jefe del departamento de transporte con la administración reagan ambos eran conservadores extremistas y habían defendido vehementemente la necesidad de equipar a eeuu con armamento de alta tecnología para defenderse de la amenaza soviética los dos estaban relacionados con un grupo conservador de expertos de washington dc el instituto george marshall creado para defender la iniciativa de defensa estratégica sdi por sus siglas en inglés también como si conocida como star wars guerra de las galaxias además los dos habían trabajado previamente para la industria del tabaco ayudando a sembrar dudas sobre las pruebas científicas que relacionaban fumar con la muerte desde 1979 a 1985 sites dirigió para la empresa tabacalera reynolds un programa en el que distribuyó 45 millones de dólares entre científicos de todo el país para apoyar en investigaciones biomédicas que pudiesen aportar pruebas y disponer de especialistas que se pudieran utilizar en los tribunales con el fin de defender el producto a mediados de la década de los 90 singer firma como coautor de un importante informe en relación con los riesgos sobre la salud de los fumadores pasivos que atacaba a la agencia de protección del medio ambiente de eeuu varios años antes el director del servicio federal de sanidad había declarado que el humo del tabaco era peligroso no sólo para la salud de los fumadores sino también para cualquiera que estuviese expuesto a él singer rechazó este dictamen proclamando que dicha investigación estaba manipulada y que la revisión científica que había realizado la agencia a cargo de expertos de todo el país estaba distorsionada por una agenda política destinada a ampliar el control público sobre todos los aspectos de nuestra vida el informe de singer en el que atacaba a la agencia estaba financiado por una subvención del instituto del tabaco canalizada a través de un grupo de expertos la institución álex de toqueville millones de páginas de documentos salieron a la luz durante el litigio del tabaco demostrando esos vínculos revelan el papel decisivo que jugaron los científicos en la tarea de sembrar dudas sobre cualquier vínculo que relacionara el consumo del tabaco con riesgos para la salud esos documentos que apenas han sido estudiados salvo por abogados y un puñado de académicos muestran también que se aplicó esta misma estrategia no sólo con el calentamiento global sino también con una larga y variada lista de cuestiones ambientales y sanitarias incluidos el amianto los efectos del humo de segunda mano la lluvia ácida y el agujero de la capa de ozono la llamaremos la estrategia del tabaco su objetivo era la ciencia y por ello se apoyaba fundamentalmente en científicos guiados por abogados de la industria y especialistas en relaciones públicas dispuestos a cargar el fusil y apretar el gatillo entre los numerosos documentos que encontramos cuando escribíamos este libro figuraba bad science a resource book un manual práctico para quienes combatían los hechos que proporcionaba un ejemplo tras otros de estrategias fructíferas para socavar la ciencia y una lista de especialistas con formación científica disponibles para emitir comentarios sobre cualquier tema sobre el que un grupo de expertos o una gran empresa necesitase un argumento negativo un caso tras otro fred zinger fred seitz y un puñado de científicos más unieron sus fuerzas con las de grupos de expertos y empresas privadas para recusar las pruebas científicas de toda una serie de temas contemporáneos en los primeros años una buena parte del dinero necesario para estas tareas procedía de la industria del tabaco en años posteriores el dinero llegaba de fundaciones grupos de expertos y la industria de combustibles fósiles todos ellos proclamaban que no se había demostrado ninguna relación entre el uso del tabaco y el cáncer insistían en que los científicos estaban equivocados respecto a los peligros y las limitaciones de la iniciativa de defensa estratégica aseguraban que la lluvia ácida la causaban los volcanes y lo mismo decían sobre el agujero de la capa de ozono acusaban a la agencia de protección del medio ambiente de haber manipulados los datos científicos relacionados con el humo de segunda mano más recientemente a lo largo de casi dos décadas y contra la cada vez mayor evidencia de las pruebas negaron la realidad del calentamiento global primero afirmaron que no existía tal calentamiento luego proclamaron que se trataba sólo de un cambio natural y por último aseguraron que aunque estuviese sucediendo y fuese culpa nuestra no importaba porque podríamos adaptarnos a ese cambio climático sin problemas una vez tras otras rechazaban obstinadamente el consenso científico en torno a un tema a pesar de que los únicos que discrepaban en la práctica eran ellos mismos